Un 100% de adhesión tuvo el paro de colectiveros convocado para hoy en San Antonio. De acuerdo a lo anunciado por el vocero del gremio provincial Paul Walla, los conductores mantendrán esta movilización hasta las 14 horas de hoy. La manifestación obedece a la pugna que mantiene entre la Confederación Nacional de Taxis y Colectivos contra las aplicaciones Uber y Cabify. ¡Gracias!